Hola, comunicarnos parece cosa fácil, pero dime, ¿qué harías si quisieras comunicarte con vida extraterrestre? Si bien hasta ahora no tenemos certeza de que exista vida extraterrestre, no son pocos los intentos de comunicarnos con seres de otro planeta. Durante la década de 1970, la carrera espacial buscaba explorar los confines de nuestro sistema planetario, para lo cual se crearon las misiones Pioneer y Voyager. Lo interesante es que estas misiones no solo llevaban instrumentos para poder analizar el espacio exterior, sino que en ellas llevaban unos mensajes que podrían ser encontrados por un alguien en el espacio. Si quieres saber qué es lo que decían estos mensajes, déjanos en los comentarios y haremos un video sobre esto. Pero nuestros intentos no se quedan ahí. En 1974 enviamos literalmente un mensaje al espacio exterior. utilizando el radiotelescopio de Arecibo. Bueno, hasta antes que se destruyera. Usando esta radioantena, se envió un mensaje codificado al cúmulo globular M13, ubicado a 25.000 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Hércules. Este mensaje, pasado sonido, se escucha algo así. El mensaje tiene una longitud de 1679 bits, el cual es muy interesante, porque se compone por la multiplicación de dos números primos, el 23 y el 73. Ordenando el mensaje en 23 columnas por 73 filas, se obtiene un mensaje como este. Donde se muestra información de la especie humana, mostrándose en código los elementos químicos y las bases que forman el ADN, incluida la doble hélice. Luego, información de dónde se lanzó el mensaje, mostrándose un esquema del sistema solar, marcando la posición de la Tierra y la figura del instrumento usado para enviar el mensaje, el telescopio Arecibo, incluyendo su tamaño en código binario. Hasta ahora, no hemos recibido respuesta a este mensaje. Sin embargo, en 1977, desde el radiotelescopio Big Ear, se registró una señal de origen desconocido. Esta señal fue registrada en papel y se conoce como la señal WOW, por la exclamación del astrónomo Jerry Eman, que anotó en este papel cuando encontró esta señal. Hasta el momento, no hay una explicación concluyente para esta señal. Por lo tanto, no podemos decir sí o no respecto de si es un intento de comunicación como lo que hemos hecho nosotros. Lo interesante es que esta señal proviene de una zona cercana a la constelación de Sagitario, donde recientemente hemos encontrado estrellas como nuestro Sol. Uno nunca sabe.